Fíjense que hay gente en el mundo que ignora, que no sabe que las cosas que suceden en un rincón allá remoto pueden repercutir en la cocina tuya, en tu casa, en tu cama. O sea, increíble, pero todos los movimientos que se realizan en el mundo, este mundo súper conectado por sus intereses y por sus miedos, afectan directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Y claro, es muy posible que en nuestras aldeas, de nuestras regiones, de nuestros países, no se tenga ni siquiera la remota idea de que eso existe, de que eso sucede, de que esos acontecimientos tan lejanos, que no tienen nada que ver con nosotros, directamente influyen en los intereses cotidianos nuestros. Y dentro de este medio nuevo, moderno, original, de última generación que somos nosotros, los medios de comunicación en las manos de los menos previstos, la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros, los youtubers o comunicadores aficionados, nos, por naturaleza, nos ocupamos de lo cotidiano, de lo que nos rodea, del comentario del vecino, del vecindario, del conventillo, como dirían en la Argentina, y como dirían en vecindario en México. O sea, de las cosas pequeñas que... Y es natural, no es un... no es un... para juzgar a nadie. Pero, mientras eso sucede, y nosotros nos entretenemos mantenidos en minucias, pequeñeces, se están dando señales que, a largo tiempo, nos van a afectar. Y nosotros, si podemos o tenemos capacidad, o por lo menos si no capacidad, por lo menos voluntad y audacia, podemos ocuparnos de eso que muy pocos ven. Y esa es la tarea nuestra. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo distinto. Pero no porque estemos llamados a nada, sino porque consideramos que hay demasiada gente ocupándose en los minúsculos. Y, por ejemplo, por decirte algo que acaba de suceder, ¿has oído hablar de la reciente cumbre de Alaska? ¿Cumbre de Alaska? ¿Hubo alguna cumbre para ver si el salmón venía más rosado que antes? ¿Por qué? Porque el salmón de Alaska es extraordinariamente sabrosísimo. Pero bueno, es muy posible que casi nadie hable de eso. O si se lo habrán leído como una noticia que hayasca, que tiene que ver con nosotros. Sin embargo, ahí se reunieron las potencias del mundo, las que manejan el SPGM, y no acordaron, no emitieron un documento final. O sea, ahí se mostraron las grandes diferencias de lo que se está luchando por los intereses del mundo en este momento. Y claro, me dirás, ¿qué nos afecta a nosotros en la Argentina, en tu barrio, en México? ¿En la bondojito? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos afecta? No creas. No creas porque quiere decir que los... Porque hay una cosa, nosotros ya tenemos que eso, darlo por concebido. Dependemos del gran movimiento, de los movimientos estratégicos, de los grandes poderes en el mundo. Poderes políticos, poderes militares, letales. O sea, no andan jugando con revolvitos de ceba. O dos grandes potenciales financieros del mundo, que juegan sus intereses donde ponen las fichas. O sea, el gran capital mundial, las grandes riquezas, los grandes congloberados financieros, no están, no son idealistas, no son que se manejan por el sistema ideológico. Ellos no son ni comunistas, ni socialistas, ni liberales. Ellos van donde la ponen y recogen con pala el doble de la apuesta y si es posible, te muestran que van a poner y no ponen nada. Y generalmente, como ocurrió en México, y ayer lo decía López Obrador, los inversionistas que vinieron a invertir a México no invirtieron un peso. Y al final la inversión salió del propio caudal financiero del país. O sea, que fíjate, hasta trampas incluso en los que dicen que van a invertir. Y otros te dicen que van a invertir, consiguen una concesión tuya, no inviertan nunca un peso en tu país, pero esa concesión, que es un documento respaldado por tu país, por nuestros países, cotiza en la bolsa. ¡Epa! A lo mejor con un papel que yo consigo por un amigo. Por un papel es un documento del Estado, de un país que pudiera ser Argentina, pudiera ser Perú, Colombia, México, Venezuela, el que sea. Ese papel cotiza en las bolsas, o sea, piratería, pero a primer nivel. Pero en Alaska se trató algo ahora, los chinos, los chinos, los rusos, y nosotros ahí, Estados Unidos, no sé, hubo rumores con olor pestilente. Y por otro lado, por otro lado, así como para abonar las inteligencias dormidas salen los suizos, los suizos, que son los grandes tramposos del mundo, a dar un informe y que hacen temblar. O sea, un informe de las tecnologías de este momento en el mundo emitido por la banca suiza. ¡La banca suiza! ¡Miren qué anda metida! Y te dice, ¿sabes qué te dice la banca suiza? Que en China, escuchá bien lo que te voy a decir, hay 73.000 robots industriales, trabajados, 76.000 y que tienen los chinos, escuchá bien, eso es para temblar, y tienen los chinos 214 supercomputadoras. ¿Saben lo que son las supercomputadoras, no? Porque una cosa es una computadora, las supercomputadoras son instrumentos que deben hasta hablar con Dios todos los días a través de esa computadora. Fíjate lo que tienen los chinos, 73.000 robots trabajando. Ahora bien, eso te dicen los suizos, pero también te dicen lo que tiene Estados Unidos. ¡Ah! Y para, me olvidaba, los chinos invierten en estudios, o sea, en desarrollos tecnológicos, 10.6% de su producto bruto en la investigación. Esos son los chinos, los chinos, eso es que yo te estoy hablando, que hay que tener cuidado. Pero también te dicen los suizos, o sea, que los suizos siempre están quedando bien con todo. Los suizos, fíjate que en la Segunda Guerra Mundial al único país que no tocaron, nadie tocó fue a Suiza. Ni los aliados, ni los alemanes, ni los... nada. Pero también los suizos te dicen, o sea, te tiran por elevación para que te informes, vos que no, no te habías prestado atención. Dice que Estados Unidos tiene solamente 293 robots, 293.000 robots en funcionamiento. O sea, los chinos tienen 73.000, 73.000 robots trabajando. y los norteamericanos tienen solamente 214.000, la tercera parte, o menos de la tercera parte. Y tienen los norteamericanos solamente 113.000, no, 113 supercomputadoras. Este país tiene solamente 113 supercomputadoras y los chinos y los chinos tienen 214.000, o sea, la mitad tienen acá. Entonces, yo te pregunto, o sea, no te pregunto a vos, sino que me pregunto yo mismo y le... está jodida la cosa y el desbalance de las ciencias, de la tecnología, de los que están y van a dominar al mundo del futuro. Entonces, ahí bien. Entonces, y otra cosa más para cerrarte la información esta, mientras China invierte el 10.6% en investigación tecnológica, aquí en Estados Unidos solamente invierten el 5% en investigación tecnológica. Es decir, los chinos nos llevan doblados en todo. Y claro, ahora acaban de hacer ayer, anteayer, o sea, por las dudas y no lo sabía, un acuerdo con Irán, los chinos necesitan petróleo. Un acuerdo, si los chinos ya estaban, o sea, desde el 2016 venían coqueteándose y dándose besitos y palmaditas en el hombro con los iraníes, tanto petróleo y ahí acaban de consolidar un contrato por 25 años que garantiza que no va a haber guerra en Medio Oriente, eso tiene seguridad, que si están los chinos ahí no va a haber guerra ahí, ahí no va a haber, no va a haber, va a haber estas guerras preventivas, en fin, pero guerra, si están los chinos, ¿quién va a ir a atacar a Irán? Está atacando directamente a China. todo esto que no se habla y que nosotros no estamos, o sea, esa es otra, no estamos en la capacidad suficiente para tratar el tema, nosotros lo hacemos de atrevido que somos nada más y como vemos que es tan voluminoso el problema y nos metemos aunque sea a hurgar para averiguar un poco lo que está pasando porque mucha gente de la nuestra, o sea, de nuestros pueblos, por decírtelo de manera elegante, no tienen ni la puta idea de nada, o sea, están en, están en los chiquitos, o si observás los pueblos o sus representantes políticos, los observás, los escuchás, incluso en el parlamento, o sea, en nuestros congresos, o los lees en la prensa, o los escuchás en la radio, y no, no, o sea, ellos dicen que la gente no va a entender, el problema es que la gente sí entiende, los que no entienden son ellos que son los que comunican, por ejemplo, si yo me imaginara, yo, con mi mediana capacidad intelectual que no me van a entender, estoy prejuzgando, estoy, es una falta de respeto hacia la gente, yo, lo único que puedo rescatar es que yo no estoy en el nivel que realmente requeriría para explicar lo mejor a esto, pero, por lo menos, tengo la audacia o la voluntad más que la audacia de tratar de ponerlo en contexto para que la gente que sabe lo explique, por eso, si vos, o sea, la diferencia, estamos hablando de la diferencia, si vos podés trabajar 274 supercomputadoras que tienen los chinos contra 113 que tienen acá en Estados Unidos hay una diferencia abismal en los resultados que van a obtener, porque 200 y pico de computadoras, 214 a 113 es una diferencia casi de 99 computadoras supercomputadoras el que tenga más computadoras va a tener muchísima más información y va a tener muchísima más recursos para lo que haya que resolver porque ya no es la capacidad del hombre ya nosotros hemos quedado relegados la máquina nos ha superado a nosotros nosotros somos extraordinariamente superlativos en función de las tecnologías que dominemos si uno tiene 290 computadoras y otro tiene la mitad entonces por eso nosotros debemos apresurar nuestra tarea nosotros no podemos no podríamos nunca por razones estratégicas de localización ser socios de los chinos no para nada estamos en otro continente excepto que Estados Unidos se sometiera a China entonces nosotros pudiéramos hacer algún tratado serio y a largo alcance con China pero si no nosotros corremos el riesgo de convertirnos en cobayos o sea en ratones de experimento por eso nosotros tenemos que apresurar Estados Unidos conmoverlos para que se apuren para que nos saquen de tanta ignorancia y de tanta pobreza pero ya esto está evidente o sea con quien podemos buscar nosotros la sociedad si los chinos nos están ofreciendo ya nos están ofreciendo muchas alternativas muy románticas o sea nos están haciendo una seducción nos están mandando flores los chinos todos los días casi que nos invierten que nos prestan dinero que nos ponen ferrocarriles que nos mandan tecnología que nos van a hacer una hidroeléctrica que nos prestan swap para mantener el dólar que se llevan la soja en fin con los chinos son muy seductores son confucianos pero nosotros pertenecemos a otras familias o sea vos lo sabés y no te gusta y sí no te creas que que les gusta a todos pero nosotros tenemos que desde mi modesto punto de vista o sea yo no te estoy diciendo que vos tenés que hacerlo y aceptar lo que yo te estoy diciendo nosotros nosotros tendríamos ya mientras tanto mientras se dilucida eso porque ellos están peleando en las primeras ligas o sea ellos están en una lucha muy elevada que nosotros no podemos interceder en nada nosotros no podemos pelear con los uruguayos nada más por el Morca Sur pero al no de mano nosotros entonces nosotros lo único que podemos hacer es buscar que Estados Unidos nos mire ahora imagínate con todo lo que te he planteado como debe estar o sea todo eso que te estoy contando yo creo que nos debe preocupar a ellos están preocupados y le echan la culpa a Trump ahora y no 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 es Trump todos fueron Trump en un determinado momento o sea no no es eso pero a nosotros nos hacen creer que la culpa de que Estados Unidos se quedó en relación a China es de Trump no es suficiente cuatro años para cambiar el destino de un proyecto de país pero bueno lo que a nosotros nos importa y te das cuenta que sí es importante es aprovechar esta coyuntura en fin ver que Estados Unidos indefectiblemente por el pretexto que sea ya sea la inmigración ilegal ya sea la falta de trabajo ya sea la pandemia en fin lo que sea todo nos viene bien a nosotros que eche la vista hacia nosotros y que nosotros salgamos de esta emergencia que ya no tenemos ni casi lo elemental para sobrevivir si echase un vistazo por toda América Latina da terror y los chinos no van a venir a poner plata los chinos van a tratar de llevarse lo que puedan lo más pronto posible y o ir ocupando posiciones pero a cambio de eso como te digo te mandan flores hoy yo quería hablar de estas cosas no tenía mucho argumento para hablarte no se me había encendido la lamparita pero considero como te dije al principio que estamos para más nosotros o sea no estamos para hablar yo podría haber hablado hoy de la pelea del Mercosur y de que falta las vacunas o sea cosas de vecindades de conventillos de vecinos o sea cosas que realmente tenía ocupado la gran cantidad de gente y que lo alimentan los medios de comunicación pero uno es pretencioso también no te creas que te parece si tenemos la oportunidad de hacernos llegar y de que la gente nos escuche ahora lo único que no nos cansamos de llamar y convocar a los que saben o sea que aparezca la gente que realmente sabe más que nosotros porque nosotros hemos abierto solamente una pequeña ventana sobre una realidad que es contundente o sea no es que no existe esto fíjate las diferencias fíjate que ha habido esa cumbre en Alaska y no se han puesto de acuerdo o sea está planteado la diferencia y a nosotros aparentemente ahora no nos ha beneficiado nada por eso tenemos que apresurar nosotros lo posible y en eso estamos en fin te dejo esta inquietud así de manera intrascendente de apariencia por supuesto vos le podés sacar mucho más ventaja porque tu capacidad y la libertad que tenés para opinar e investigar que eso es lo importante y lo que se debería hacer es mucho superior es mucho más grande que la mía ustedes tienen una facilidad extraordinaria se pueden mover por todas partes en fin te mando un gran abrazo el cariño el afecto de siempre mañana por supuesto nos volvemos a ver que te parece